Con éxito se realizó la primera jornada del Foro Excelsior presentado por Kio Networks. El evento contó además con la participación de Afirme Grupo Financiero, el emprendedor Sebastián Tonda y Broxel. Aquí una probadita. Foro Excelsior, presentado por Kio Networks. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Foro Excelsior. Presentado por Kio Networks. Estamos muy emocionados por celebrar este primer foro. Contento de estar aquí con todos ustedes y pues vamos a hablar de tecnología, ¿no? No se diga más. Utilizar la tecnología como un vehículo para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos. La transformación la hacen las personas. La tecnología es un facilitador. Afirme. El banco de hoy. Somos un equipo muy grande que estamos apoyando a todos nuestros clientes. El consejo siempre para los equipos es equilibrio entre el presente y el futuro. En realidad está cambiando a pasos agigantados. El contenido se está volviendo una tienda. No hay fronteras para el talento ni límites para la innovación. Este es el lema de Broxel, una empresa 100% mexicana. Y aprovecho para agradecer también de parte de todo el equipo de Broxel al Foro Excelsior por la invitación. Y hoy en día muy contentos de poder entregar y hacer un delivery time to market en cuestión de semanas. Y bueno, hoy a las 5 de la tarde inicia el segundo día de actividades de este importante encuentro. Podrá seguir en vivo el Foro Excelsior presentado por Kio Networks. Por Imagen Multicast, Imagen 90.5 FM, Imagen Radio.com.mx y Excelsior.com.mx. También nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. No se lo pierda.